Hacemos un método, cargamos el singleton y que vamos a hacer con el método loadUser? Este método loadUser ya no debe ser un método privado, sino que este método va a ser un método público y vamos a cambiarle la lógica, digámosle a este man, para no tener que ir al servicio de datos a jalarlo vamos a hacer una cosa, cuando yo llamo esto, es porque yo le estoy pasando, porque yo ya tengo usuario este método loadUser vamos a pasarle como parámetro el usuario que voy a cargar desde la clase user vamos a pasarle el user, obviamente aquí hay que implementar también aquí hay que importar el models, y este loadUser ya no lo llamamos en el constructor ahí está, ¿cuándo vamos a hacer el loadUser? cuando el usuario se loguee entonces cuando el usuario se loguee, ¿qué necesitamos? entonces si yo vengo aquí al usuario si yo vengo aquí al LoginViewModel, entonces yo necesito, después de que el usuario se loguee él me lo tira a base de datos y luego lo manda al MainPage, vamos a hacerlo aquí para no y aquí en el MainPage estamos estableciendo el app, ese me sirve ahí para el Logo ya con esto lo podría quitar de ahí porque también lo voy a obtener en la MainViewModel pero para no cambiar mucha lógica, ¿qué necesitamos hacer aquí? ya que tenemos el usuario y ahora si está instanciado el MainViewModel, ahora ya es momento para yo decirle cuál es el usuario pero para poder acceder a esa variable MainViewModel, ¿qué vamos a hacer? vean esta belleza voy a decirle, voy a tener una variable llamada MainViewModel y el MainViewModel va a ser igual a qué? ok, entonces llamamos la vista, entonces le decimos MainViewModel, pero la clase no el objeto MainViewModel, control punto para que nos reconozca los views hay un método que se llama GetInstance y listo, vean que nosotros no le estamos diciendo que el MainViewModel es igual a new no, no, es el mismo, la misma instancia del MainViewModel, ahora sí, ya le puedo decir MainViewModel punto y aquí le digo, aquí le puedo decir, ¿cómo es que se llama? load, load user ¿y qué le pasamos como parámetro? el user, ahora sí, lo estamos cargando en el momento correcto y esto es muy útil, ¿por qué? de esta manera muchas veces nos va a pasar que yo estoy en una clase, en un servicio, en otra ViewModel y necesito hacer referencia a otra ViewModel, la única forma de hacer eso es con esto, creando una instancia ahora, ¿dónde más debemos de cargar el usuario? también lo debemos de cargar cuando él no se entre en el modo Teresa recuerden que esto por acá, esto es, pongámosle comentario antes de que se nos olvide recuerden que esto es él epa, me perdió el enlace recuerden, ¿qué comentario debemos de poner aquí? esto es él ¿sí o qué? este es el modo Teresa entonces en el modo Teresa también hacemos lo mismo cuando él se va a loguear, ¿qué hacemos? lo mismo, vean obtengo una instancia del ViewModel, aquí obviamente pues hay que importar la librería control punto y ahora sí, entramos aquí a nuestro usuario si le doy play aquí al proyecto nuevamente vamos a ver si ya el man monta las cosas en el momento que son bien importante lo del singleton, les va a hacer falta entonces vean que él entra, de entrada ya saludo bien, pero esta era la segunda vez esa no me sirve para probar para probar tenemos que cerrar sesión nos vamos a loguear aquí con Angelina angelina.gmail.com voy a copiar esto que sin ver ya es más difícil lo voy a pastear aquí ¿y qué nos queda? ahí ya entro de una saludando a Angelina ahora, si vuelvo a hacer el log off, si vuelvo a cerrar sesión ah bueno, hay que hacerle algo que después de que él pase por acá blanquee estos dos campos y tirarle un notify, un property chain porque si no, no me lo va a cambiar que barro pues que duele aparecer ahí y aquí vamos a decirle brad arroba gmail punto com y si nos logueamos nuevamente con brad entonces tarancito vamos a decirle aquí paste a la vuelta y ahí está entra, ahora sí, ya sí puedo dormir tranquilo ya tengo ya el logueo correcto listo, bueno listo mis señores tarancito ¿qué sigue? sigue entonces vamos a implementar el tema de vamos a implementar todo lo que tiene que ver con productos entonces los productos los hacemos de lectura y los clientes o sea, los productos son de consulta pero los clientes y la persona va a poder crear nuevos va a poder crear, modificar y borrar clientes aquí desde la app entonces lo primero para hacer productos ¿qué tenemos que hacer? una lista de productos ahora ¿de dónde nos vamos a sacar los productos? yo por aquí con mucho cariño les agregué ya tengo el servicio de productos vamos a ver ese archivo de productos que nos devuelve él está aquí distorsionando la continuidad de espacio-tiempo antes de google es muy charrado bueno, entonces vamos a decirle aquí en yo por acá tengo un API tengo un API de products y el API vamos a ejecutarle un método getApproduce si yo le hago un getApproduce ¿qué me devuelve? me devuelve este objeto pero este objeto es un objeto muy carnudo ¿por qué? dentro del producto tenemos los inventarios dentro del producto tenemos la compañía dentro del producto tenemos la categoría dentro del producto tenemos el impuesto ¿qué hago yo? me copio un objeto de tantos que él devuelve me copio un producto que en este caso es este y nos lo mandamos para esta belleza página que se llama el JSON2CChar y el JSON2CChar voy a pegar aquí ¿y en qué tengo que crear? tengo que crear la clase Inventario la tabla Company Category TAS y la clase Product ahora y estas tablas están todas relacionadas entonces yo para ganar tiempo eso ya lo he explicado como uno pierde tanto tiempo creando eso yo ya también les puse este documentico ahí que contengo ya las tablitas y aquí las tengo relacionaditas es de para ganarme tiempo entonces empecemos creando estos modelos que son los que necesitamos de serializar cuando hagamos la respuesta ¿me hago entender? hagámoslos en este mismo orden para que no se me vaya a pasar ninguno el primero es Inventory entonces yo aquí tengo ya esto lo organice aquí le puse hasta índice entonces vamos a empezar en modelos vamos con el modelo de Inventory entonces en modelos hoy ya nos va a crecer bastante la base de datos solamente tenemos dos tablitas que es Company User entonces vamos a adicionar y eso que el momento valorativo 5 ustedes es que yo es que tirano y apenas son tres tablitas conocido yo gente chillona y ustedes tres tablitas aquí hacemos como 15 tablas en la base de datos de Kulai entonces tenemos Inventory entonces la clase Inventory es esta voy a copiármela de una vez y esto lo hago simplemente es para ganar tiempo en la clase obviamente todavía esto me va a sacar errores porque me faltan ciertas tablitas ¿cierto? pero vamos a hacerlo en orden voy a darle aquí control punto simplemente para importar las librerías pero aquí me saca error porque el man necesita el objeto de producto bueno después de Inventory tengo Company esa ya existe pero el Company cambió porque tiene otras relaciones entonces de una vez vamos a hacer aquí vamos a modificar el Company con la que yo tengo en el archivo porque la que tengo en el archivo ya cambio ¡epa! carajo la que tengo yo en el archivo tiene otras relaciones entonces vamos a irnos al modelo Company y aquí tengo vamos a actualizar Company va a copiarme todo esto de Company ta 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 acá y la voy a reemplazar en el otro Company que tengo aquí recuerden esto es por el tema de las relaciones que pierdo mucho tiempo haciendo esas relaciones ahí está obviamente el saca error porque necesita Product necesita Company Customer que ya vamos en orden listo luego de esto necesitamos también a Category entonces vamos a copiarnos la tablita de Category que la tengo también por aquí en el documentito en Word entonces vamos para esa por aquí está Category entonces en Category va la misma entonces vamos a crearnos la clase Category primera medida ¡epa! entonces me perdió el por aquí eso vamos a crearnos la clase Category ¡epa! en modelos voy a adicionar una clase llamada Category y el Category ¡epa! yo qué coñazo hice aquí esto no era lo que yo quería vamos a darle aquí Delete y vamos algo dice raro adicionemos una nueva adicionemos una nueva clase ¿quién sabe qué le dije yo? una clase solita llama Category ahora sí esto sí me gustó y vamos a crearnos aquí la vueltita con Category Control-C y vamos a pegar aquí el Category ahora importémosle aquí esta vuelta Control-Punto a este y Control-Punto a este igual saca error porque ella tiene una relación con de uno a muchos productos pero vamos en orden no me desordeno después sigue Tax entonces vamos a buscarnos la tablita de los impuestos por aquí la tengo también vamos a crear esta clasecita entonces va de nuevo adicionamos una nueva clase que se llama la clase Tax es clase solita y esta clase vamos a ponerle los cositos de la clase que son estos de aquí copiamos este cosito y lo vamos a pegar aquí en la clase de impuestos obviamente hay que importar esta vuelta del Primary Key y también tenemos que importar esta vuelta del One Too Many luego de impuestos ahora sí sigue la clase Product entonces vamos a meternos ahora sí con el Product que era el que nos estaba poniendo tanto lío si no estoy mal eso está ordenado entonces aquí está Product vamos a crearnos aquí la clase Product modelos adicionamos una nueva clase y esta se llama la clase Product ahí fue la clase Product para copiarme aquí los cositos de Product esta sí tiene esta tiene más vueltecitas hasta acá hasta ahí llegó el Business con Product listo aquí en Product simplemente vamos a decirle Primary Key Control punto y aquí hay que importarle también la del One Too Many Control punto ahí está entonces vamos a ver que no haya errores entonces ¿cómo está esto? la clase Product se relaciona de uno a mucho con inventarios se relaciona de muchos a uno con compañía de muchos a uno con categoría y de muchos a uno con impuesto vamos a revisarlas las nuevas la tabla Category tiene una relación de uno a mucho con productos la tabla Company pues le organizamos ah bueno aquí nos ah bueno hay una al yo agregar también hay que agregar la Company Customer esa no la tenemos entonces venga vamos con este otro Company Customer también debemos de crear esta tablita Company Customer me quedo faltando esta lo dije yo que venga revisémoslas todas en modelos adicionamos una nueva clase este lado es Company Customer y Company Customer es una tablita que se relaciona con compañía y con Customer esta es la que nos permite que un cliente pertenezca a varias compañías recuerden la primera parte del curso control punto aquí lo que estamos migrando parte del modelo del back-end lo estamos migrando a la aplicación móvil pues vamos migrando lo que vamos necesitando ahí está entonces aquí ahí ya epa yo aquí cometí un error yo todavía no tengo la tabla Customer ah claro no como que no va a tener el Customer entonces por qué me la creo aquí nuevo no nosotros no tenemos Customer me la tuvo que crear no tenemos usuarios pero no tenemos custos pero obvio entonces aquí vamos a jalarnos también la tabla pues la hubiera jalado todas de una vez que tal ver